Acapulco Guerrero Para que acudieran a las urnas muy contentas Nunca se calculó que la planadora Tricolor Pudiera alguna vez perder la gubernatura Hubo en los setentas aquella vez Que hasta se tuvo un candidato en ausencia Por haber sido secuestrado 110 días por la guerrilla Pero como se asumió los poderes estatales El ingeniero topógrafo Don Rubén Figueroa Figueroa Quien inició una pacificación acostando chaparros Que se llegó a calificar de guerra sucia Contra los llamados luchadores sociales Que aprendieron a tenerle pavor y alergia A los militares y policías Después entre 1981 y 1987 Gobernó el maestro y economista decente y prudente Don Alejandro Cervantes Delgado Quien con buenas maneras Trató de restañar heridas Ay, pero de 1987 a 1993 Quedó como gobernador el visionario y diólogo José Francisco Ruiz Macié Excuñado de Carlos Salinas de Gortari Que pareció echarle sal a las cicatrices no cerradas Con su ambición expropiadora de tierras, agrícolas, pantanos y humedales Que pudieran transformarse en desarrollos inmobiliarios Donde se lavarían muchos dólares del cartel de Matamoros Que se transformaría en el del Golfo En abril de 1993 El PRI hizo gobernador al tercer miembro de la dinastía Figueroa Pero las facturas pendientes de los luchadores sociales Agraviados por su padre en los setentas No tardarían en cobrárselas Aprovechando una masacre policiaca de horror por error En el Vado de Aguas Blancas Y como sea Figueroa Alcocer No logró cumplir su tercer año en el gobierno Lo relevó en calidad de interino sustituto El economista Ángel Aguirre Rivero Entonces, presidente estatal del PRI Que después no se quiso dejar mangonear Para 1999 René Juárez Cisneros Ganó fácilmente con del PRI Las últimas elecciones del siglo XX en la entidad Pero a la par que el PRD seguía creciendo nacionalmente El hartazgo popular hacia el tricolor en Guerrero Se magnificó para el 2005 En que un empresario porteño Lanzado por un frente cívico Que utilizó las siglas del sol azteca Dio la sorpresa derrotando al PRIista Héctor Astudillo Flores Por más de 110 mil votos Por no haber sido PRDista genuino Ese empresario de estilo monárquico y dictatorial A los PRDistas prácticamente no les tocaron buenas rebanadas del poder Desearon entonces poner un genuino corregionario Pero el diputado Armando Chavarría Barrera Cometió el error de comer ansias Y pretendió iniciar muy antes de tiempo su campaña En agosto del 2009 Lo que le costó la vida Se avizoró entonces la posibilidad del PRI para recuperar Guerrero Y el mejor posicionado natural Era el ex interino Aguirre River Ah pero resentimientos añejos Y la impaciencia y codicia De un PRIista Apadrinado por Mario Fabio Beltrones Beatriz Paredo Rangel René Juárez Cisneros Y el mismísimo aliado Zeferino Tobroblanca Galindo Dieron al traste con la oportunidad coyuntural del tricolor No le escupo en la cabeza la posibilidad de que Aguirre Rivero no se allanara Y aprovechara el ser postulado por el antes convergencia de Luis Gualtón Aburto Y el PRD iría Marcelo Ebrard Calzabón Manuel Camacho Solis Con el aval ni más ni menos que de Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano Vaya entonces una feroz rebatinga y campaña entre el 2010 y el 2011 Pero las elecciones las ganó inimpugnablemente El que la mayoría de electores guerrenses quiso ver otra vez Corpo Gobernador Porque el estilo Aguirre Rivero Había gustado y convencido Y además Ya no era el PRI quien lo candidatió Sino una coalición exitosa Para un periodo diferente De tan solo cuatro años y meses Pero los que invirtieron millonadas O las que daron a deber a la maña No podían resignarse Ni conformarse A ponerle entonces zancadillas Y provocar conflictos cada semana Con la tirada de provocar un interinato Tres años bajo acoso constante No han sido brazos para Ángel Aguirre Rivero El mandatario cruje Pero no se dobla El problema será Para él Entregar el mando en el plazo constitucional Pero con el estado de Guerrero en paz Donde desgraciadamente los demonios siguen sueltos Y cada vez más traviesos e ingobernables Dando malas sorpresas repentinas Aunque faltan como siete u ocho meses Para que inicien legalmente los procesos electorales Comen ansias ya más de una docena de personajes Que aspiran y suspiran Primero Por ser registrados como precandidatos en los partidos Hace rato que inicieron su promoción Disimulada en las redes sociales Y los primeros lenguazos y salivazos En rounds de sombra Ya se dieron Pero en la semana reciente Ya ocurrieron los primeros sabotajes Y el vandalismo escandaloso ¿Es acaso eso lo que se espera en adelante? Muchas gracias Y hasta la próxima No dejen de venir a disfrutarnos Nuestras bellezas naturales En Acapulco, en Cihuatanejo Y en Taxco En Guerrero estamos ansiosos De ser visitados por ustedes Para extenderles Con el corazón en la mano Y los brazos abiertos